Funciona y huele riquísimo, ahora no me preocupo de malos olores, ando sin parar todo el día y yo, fresh. Secret, también disponible sin aluminio. Hey, yo que me, Tyler Austin, 104.3. La que buena, tocando puras buenas. Llévanos contigo todo el tiempo con la aplicación Euphoria. Download Latin Music, el app que siempre es gratis. Bajalej en tu App Store o Play Store.